Hermana Sofía y Nathalie, con los alabantes de la gloria de Jesús. Gloria a Dios, gracias a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bienvenidos a la gloria de Dios, hermanos. Amén. Que Dios te hable, 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 que Dios te hable. Vamos a cantar unas alabanzas de adoración. Gloria a Dios, aleluya. Y la primera alabanza se titula, en mi angustia yo clame a ti. Amén, aleluya. En mi angustia yo clame a ti. Amén. 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 No tiene cadenas, no tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera. No tiene cadenas, no tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera. No tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera, no tiene rontera. No tiene rontera, 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 no tiene rontera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, que me cuoren a su Dios, y en la plaga por ti. ¡Aleluya! 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 En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, amamos tu presencia a ti. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, amamos tu presencia a ti. En tu presencia, 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 amamos tu presencia a ti. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!